Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Ninja Gaiden 2 de la NES y estamos en la segunda pelea con Jacky o la cabeza en el muro. No tengo poderes, la verdad. Ok, este tipo es ir pegando y esquivando su cargajo. Ok, le pegué. Bueno, tuve uno de vida. Tengo que ir metiendo en cuenta. Gargajo, gargajo. Y olvidar el detallito de que... Dejarme matar para decirme que empiezo desde ahí. Nooo, pana. Se vio estar muy lejos. Ok, lo mejor sería... No dejarme pegar, pero... Una cosa es poder, la otra es querer. Esta complicatrix. No me acuerdo si me agachaba y no me daba. Bueno, me da la gotita. ¿Qué es lo que tengo que activar? Oye, pero es que me confundo con mis hermanos los ninjas. Por favor, déjeme pasar. Gotita de llantén. Ah, quiero pasar. Pero no me deja. Mi amigo el goterón. Oye, quédate de la bola y de lo que le escupe. No, hombre. Es como que... Olvídalo. No tengo para lanzar nada. Que es lo más triste. Ok, quédate para la pared. ¿Me puedo pegar aquí? Sí, pero no. Tampoco es que haga mucho con eso. Lanza la bolita ahí. Pero el gargajito del final siempre lo pone. Esa gotita ahí siempre me está esperando. Me ha dado, me ha dado. Oye, ya me había posicionado. Tenía que posicionarme, poner un ninja ahí flotando y que le pegue. Pero no. Una cosa es querer y la otra poder, niños. Qué asco de pelea. No, déjame aquí con él. No. Me mandan para el quinto carrizo. No le he pegado ni uno. Para balear. Y lanza la bola justo. Mierda, me viene la bola, me viene. Hay que ir a mi amigo el ninja. Pero... Bien cuadradito. Siguele pegando. Dale, mátalo, 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 mátalo. Mátalo. Por eso es de poderlo quitar. Por esa chetada. Ese es mi compañero del metal. Uf, uf. Será este el final de mi camino? Pues no. Me quedan unos cuantos juegos, viejo. Pero ya estamos cerca. Jejeje. Del final de este. Ya que lo se desmorona. ¿Cómo derrotaré a mi enemigo? Espada titila. Le llevo un whatsapp. Papá. Espada del clan del dragón. Dame fuerzas. Te voy a derrotar. Probarás el poder del clan del dragón. Go, go, Power Rangers. Ahora viene... Ya que otra formación de bichito. Dame. Vale, si me dejo matar. ¿Dónde me dejan? Vamos a ver si me dejan aquí. No joda. Tengo que ganarle con uno de vida. En serio. Ay, no me acordaba de su gargajo. Uy. Ok. ¿Dónde hay que pegarle? Buena pregunta. Me escupe, por favor. Me han manoseado. Uy. Ok. Tengo que darle... Un golpecito ahí, pero... Como el que no quiere la cosa. Y es que Ryu saltándose atrás es una cagada. No le puedo quitar las manitos. Ok. Ahí va una. Hay que quitarle las cabecillas. Ya, pero... Ok. Si me paro aquí... Ay, a ver. Pero me quiero parar ahí. Y aquel buddy vomita. Es que la mano se mueve más lento que Ryu aquí acá. Me va a revomitar. Amigo, ¿qué comió? Ok, pues no. Voy a darme como debía. Ah. Quiero pegarle y... Me da toro. Ay, pero bueno. Si me quedo parado ahí, ¿cómo que no? Mano, no, mano, no. Literalmente no, mano. No le he quitado nada porque es como el boss del uno. Dale, 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 dale. Cabeza fuera. Uh, cabeza fuera. Mira, ahora empieza a botar sangre. Sí, ahora empieza a... A exprimirse. Oye, quería pasar para allá, pero... ¿Cómo que no? Oye, espera que no me dé con una de nada esa. Oye, a ver si es que me da pasa. No, ¿cómo pasa por ahí? Si no deja de botar mierda. No, pero ya puede darme un chance. No, aquí no, aquí no hacemos eso. ¿Me va a dar el chance o no me va a dar el chance? Para poder pasar. Creo que ahí paso. Si, las pelotas pasan. Oye, ¿cómo paso? Si este bicho no me va a dejar... Esto no se puede destruir, no. ¿Qué problema? Ah, ¿cómo paso por ahí? ¡Mendigos! Sangritas. Oye, qué preo. No jodas, estoy a uno de vida. ¿Qué problema hacer esto a uno de vida? Me gustaría pasar hoy. Señor Ryu, corre más rápido. Bueno, no hay manera de pasar por ahí. Voy, soy demasiado lento. Ah, porque si se pueden destruir. Algunas se destruyen otras. No, no sé. No joda, pero deja de cagarte bicho. Coño, qué peo. Joda. Quiero pasar para allá y no me deja. Pasé y no joda. Ahora me quedo aquí. Muérete, muérete. Ahí sí, se entregó. Doño, qué problema. Para. Jackio, no vuelvas. Y allá va la espada del caos. Sí, sueñicos. Irene, besame otra vez. Era tan fácil como darle unos espadazos en el pecho y ya está. Puerta. Adiós, puerta. Irene. Irene. No me abandones. No me bien. No me abandones. Es. Ahí está. No, no. No, no. No, no. No, no. Dios mío, se te cayó un pedazo de la cara, una buena destrucción en tiempo real. Se desmorona poco a poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Irene, lo siento. Mi clan, el mal, los demonios. Nada, eso importa ahora. Si no tengo amor. Ahora que te has ido. Otro whatsapp. La espada. Está brillando. Se volvió una Genki-Dama. ¿Cómo? ¿Cómo? La espada le volvió la vida. Irene. Riu. Oh, Riu. Bésame ahora mismo. Es un milagro. Irene. ¿Qué es lo que ha pasado? Siento como se me hubiera dormido durante mucho tiempo. No pasa nada. Todo ha terminado, Irene. No hay nada más que temer. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que temer. No hay nada más que temer. Lo precioso que es nuestro mundo, así será por siempre. El Megasolas, chera personas. Pide un deseo. Y ahí está, Tecmo Theater Vol. 2. Mirad los musicotes. Proyecto Ninja 2, la espada oscura del caos. Escenas Cinemáticas. Guión, Sara Estrellita H. S-Saku H. Visual Rummal. Dibujo, Rummal. Harumi Okada. Gráficos, Izumaki Katahoga. Masami Tashikawa. Programación Nosuke. Siempre es Nosuke. Director, Rummal. Mañana Rummal se hizo todo aquí. Motor. Escenarios. Yushika y Goto. Y Max y Aruma Okada. Estos son los graciosos que hicieron los escenarios con... Con oscuridad, con rayitos, cosas escondidas. Viento que te tumba. Sakurasaki. Yushika. Yushika. el mayo y el cajita, los jefes de los musicotes y los jefes de los musicotes dedicado a transgen y a cruno x traducciones al fin y eso creían ustedes ¿puedo saltarme esto? no sé pero bueno, me dejalo por acá, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien, hasta luego